La batalla legal entre José Rodríguez, 25 años, y Aura Ruiz, 28, parece que está tocando a su fin después de que el juez que instruye su caso haya dictado sentencia. Fue el pasado 31 de octubre cuando la expareja se tuvo que volver a ver las caras en los juzgados por segunda vez con la consiguiente salida de gran hermano VIP de la Canaria y días más tarde hay una resolución favorable sólo para una de las partes, Aura Ruiz. Por tanto, José Rodríguez ha visto como la justicia no se ha puesto de su parte y le han denegado la guarda y custodia temporal de su hijo que, previamente, había solicitado. Tal como publica Luke, el hijo que tienen en común y que padece una enfermedad rara dolencia que requiere de cuidados continuos seguirá a cargo de los progenitores de la Canaria. El pequeño está en buenas manos mientras su madre continúa su concurso de Mediaset, ya que sus abuelos son sanitarios y no han dudado en pedirse una excedencia para dispensarle toda la dedicación al hijo de Aura, Aura, en los juzgados. G3 Uno de los grandes enfrentamientos que ha protagonizado la expareja es el que tiene que ver con quien vive Nian, ya que Aura se habría negado en redondo a que fuera con su padre. G3 Y es que, alega la Canaria, el futbolista vive en París donde juega en el Paris Saint-Germain y, de haber ganado en la batalla, el menor tendría que trasladarse a su lado, abandonando su entorno y todo lo que conoce. G3 Así las cosas, durante la guerra legal que han mantenido sus padres, lo cierto es que el pequeño no ha pasado prácticamente tiempo con su progenitor. G3 Se desconoce si la expareja continuará batallando en los juzgados, pero de momento Aura puede respirar tranquila por su hijo, sus lágrimas en GHVIP, y la delicada salud de su hijo Aura, hundida en GHVIP, acordándose de su hijo enfermo. G3 Fue hace unas semanas cuando Jorge Javier Vázquez le comunicó en directo a la Canaria de que debía abandonar la casa para asistir por videoconferencia a un juicio que libraba con su ex. G3 En ese momento, Aura se hundió y habló del drama de Nian, lo echo mucho de menos, es el motor de mi vida, nunca había estado cuatro días separada de él, estoy orgullosa de estar a su lado, no me pienso rendir como no lo ha hecho mi pequeño. G3 Él tiene una enfermedad crónica, pero tengo que decir, y lo mismo suena egoísta, que necesitaba descansar, la concursante habló de lo difícil que es, psicológicamente, estas 24 horas cuidando de su pequeño. G3 Mi hijo tiene una enfermedad de las que se llaman raras y a veces el día a día se hace un poco insoportable, pero lo echo tanto de menos. G3 En cualquier momento puede caer en un coma hipoglucémico. G3 Eso sí, en estas semanas de litigio legal se ha mostrado muy tranquila con su verdad, estoy tranquila porque cuando tienes la verdad no hay nada por lo que luchar. G3 Quiero quitarme esto de encima cuanto antes y saber lo que va a pasar, pese a los difíciles momentos que ha pasado estos días hasta que la sentencia del juez se dictara, ahora nunca ha flaqueado en el concurso, no quiero que se acabe, lo estoy haciendo todo por mi hijo. G3 Emocionalmente, estoy descansando. El cuidador también tiene que descansar, más información, los dolorosos motivos que han llevado a Aura Ruiz a participar en GHVIP. G3 Emocionalmente, estoy descansando. ¡Gracias!